Bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy, estamos en Free Fire de nuevo El video anterior no ha sido tan apodiado como esperaba Porque pues ya somos 114 suscriptores en el canal Entonces solo pues tiene muy pocas visitas, la verdad es que solo tiene una Entonces que está pasando ahí, ayúdenme, suscríbanse Pero hoy ahorita les traigo un video algo que no me gustó mucho No me gustó mucho porque, pues quiero que ustedes vean este video Porque quiero que lo analicen y quiero que vean si esto es un hacker o no es un hacker Se los voy a poner brevemente, se los voy a intentar recortar lo más que pueda Para que el video sea breve y solo vean este pedazo donde tal vez sea un hacker La verdad es que yo no vi ni de donde me mataron, estaba jugando en escuadra tranquilo Pero la verdad es que no vi, o sea no pude ver de donde me mataron Porque al matarme pues se fue a la pantalla de mi amigo Pero no pude ver quien me mató O sea, si ustedes pueden ver quien me mató Déjenme en los comentarios O díganme no, te mataron con un franco O eso es lo más posible Pero, o sea no vi de donde, estaba en una casa, estaba cubierto Y dos veces me pasó Y a mi amigo, o sea, estaba en el mismo lugar Y no lo mataron O sea, todavía salió corriendo Pero, o sea, quiero que analicen este video Y pues, se les dejo a su criterio Creo que me comenten Y pues, quiero ver que pasa Quiero ver si es un hacker o no Así que, les dejo con el video Y los invito a que suscriban Y hasta la próxima Los dejo con el video Y pues, suscríbanse Compartan el video Muy pronto estaremos comprando más diamantitos Así que, suscríbete Y en la próxima vamos a comprar el pase El pase elite En el siguiente Muy próximamente vamos a estar comprando diamantitos Así que te invito a que te suscribas Le des like Y pues, apoyes al canal con todo, todo lo que puedas Así que, vamos a dejarte con el video Así que, suscríbete Y hasta la próxima Comenta aquí abajo que te parece el video Y si es un hacker o no Por lo menos ya tenemos arma, brother Ya tenemos arma Ok, aquí agarramos esto Ahora si me hace un arma, ¿verdad, bro? Ahí si me hace un arma Bueno, bro Ok, aquí, aquí Aquí hay uno, ok Aquí hay uno No sé dónde está ¿Dónde está? Ese es hacker, güey ¿Qué pedo? Bueno, bueno Esto lo estoy grabando como mil años Después de haber grabado el último video Y haber grabado este video exactamente Así que, pues Les invito a que se suscriban Y aparte A que dejen su hermoso like Que comenten A ver qué les parece Si fue un dios Con la Franco Con la Kar98 Con la AWM O con la SVD Que me haya quebrado Así de rápido Pero, 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 pero También Los invito a que me comenten Nuevos juegos Para subir al canal Porque, pues Quiero subir otra vez Clash No sé Me llamó la atención Porque Free Fire es así como que Le metí diamantes Y ahora es muy aburrido Para mí Pero no sé Lo vamos a intentar subir al canal Igual que Otros juegos De miedo O de terror No sé De lo que se te ocurra Yo lo voy a subir Así que comenta hermano Comenta Y hasta la próxima Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!